¡Más que honradas! ¡Más que honradas y felices de poder presentarles a ustedes a esta escritora tan reconocida a nivel internacional, no solamente en España donde reside, sino en toda Hispanoamérica y otros países, porque ha sido traducida múltiples veces. Carmen Posadas nació en Montevideo, Uruguay, pero nació en el 53 hasta los 12 años. Ustedes van a ver, tiene 70 años, pero se ve fenomenal. En el 65 se trasladó a Madrid con su familia y después ha vivido en Moscú, Buenos Aires y Londres, ciudades todas en las que fue su padre embajador. Es autora de más de 15 libros infantiles, así como 12 novelas, 2 biografías y varios guiones de cine y televisión. En el 98 ganó el Premio Planeta. Su obra está traducida a más de 30 idiomas y en 2003 la revista Newsweek la señaló como una de las autoras más relevantes de su generación. Esa novela por la que ganó Premio Planeta, Pequeñas Infamias, recibió excelentes críticas tanto en The New York Times como en The Washington Post. En el año 2002 Newsweek decía una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación, como decía yo anteriormente. Bienvenida Carmen Posada. Tremendo honor recibirte. Un placer. Paride Raful, senadora, senadora de la capital y vicepresidenta del Senado. Es esta señora aquí que conozco. Hija de Premio Nacional de Literatura además. Más. Óyeme yo haciendo la presentación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Dígame cómo te da tiempo. No, no, un día a la vez. Oye, ¿quién habla? Oye, ¿quién habla? Una mujer que nace en Uruguay, que vive su infancia en un país muy laico, como es Uruguay, siempre lo ha sido, y luego se va a vivir a España, una España en ese entonces completamente distinta. A Uruguay. En esos años, escuchando, porque es bueno conocer al escritor desde su infancia, donde se esforja el escritor, aunque luego se destape muchos años después. En esos años estaba leyendo que tú tuviste una infancia y una adolescencia muy solitaria y un poquito amargada, porque te sentías sumamente acomplejada. Y te refugiabas entonces en tus diarios y en la escritura. ¿Cómo va a ser una mujer tan bella? Voy a contar, voy a hacer un poco de psicoanálisis barato, y decir que yo le debo todo a mis defectos. No le debo nada a mis virtudes, pero a mis defectos se lo debo todo. Qué importante mensaje. Porque yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la gente la mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea. Además era la fea en una familia de guapos. O sea, mis padres eran divinos, tengo dos hermanas rubias de ojos verdes, que además cantaban canciones y contaban chistes, y yo canto como una rana y jamás nadie se ha reído con un chiste mío. Entonces yo iba a mi cuarto y me escribía un largo y lacrimógeno diario que es el comienzo de mi vocación. Por eso digo que le debo todos mis defectos. Ok. Y una mamá muy extrovertida también, un padre diplomático, vivieron en varios países. También eso crea, yo creo que los hijos de diplomático tienen también una situación difícil, porque es un proceso de adaptación permanente según el país que van con culturas totalmente distintas. Creo que Rusia lo marcó mucho a ustedes. Bueno, nosotros primero fuimos a España, era la época franco, o sea, un cambio muy grande, porque el Uruguay era un país, como tú has dicho, laico, mucho más abierto, y de repente llegamos a España y era un país en blanco y negro, estaba todo el mundo de luto. Tú ibas por la calle y era una tristeza. Ahora ha cambiado mucho, España no es así, pero en aquella época era tremendo. Yo me acuerdo que vi una vez un carpintero, y entonces llevaba el mono de trabajo azul, y abajo llevaba como un cordón dorado. Y digo, ¿qué es eso? Y dice, no, es que ha hecho una promesa al Cristo de Medina Celia y siempre tiene que ir vestido así. Y digo, qué barbaridad, pero qué país es este. Bueno, pero bueno, me adapté bastante bien y luego fuimos a Rusia. O sea, yo cada vez que cambiaba de país, me hacía una proposición. Decía, bueno, Carmencita, tú, como la vida te da una oportunidad de tener otra vida completamente distinta, vas a ser mucho más simpática, vas a tener más amigos. Te vas a reinventar. Me vas a reinventar, sí. Y entonces... ¿Y lo lograbas? No del todo, la verdad. Te casaste muy joven, tuviste tus hijas muy joven, y te convertiste en el ama de casa perfecta. Pero eso no llenaba tu vida. Es interesante porque tu papá era un gran lector, además fue profesor de literatura, y eso, y les leía a ustedes. Así es como se inculca muchas veces en los muchachos el interés por la escritura o sobre todo por la lectura. Pero en tu caso, la escritura estaba ahí pendiente. ¿Qué pasó en tu vida que pasaste de ser el ama de casa perfecta a hacer los mejores platos? Yo en la vida lo he hecho todo al revés. O sea, normalmente la gente primero estudia, luego trabaja y luego se casa. No, yo me empecé casando. Entonces, me casé con 19 años, no lo recomiendo en absoluto, es un infanticidio. Con otro escritor, un infanticidio. Con un escritor también. No, 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 era gente de bolsa, nada que ver. Nada que ver. Bueno, pero entonces, como lo había hecho todo tan rápido, con 20 y muy poquitos años, ya tenía dos hijas en el colegio, entonces ahí me planteé, dije, bueno, Carmencita, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? Solamente vas a dedicarte a hacer tartas de manzana y ser la mamá perfecta y la esposa ideal. ¿O te gustaría hacer alguna otra cosa? Y dije que sí, que realmente me gustaría hacer otra cosa. Pero como no había ido a la universidad, mis posibilidades de trabajo, pues estaban un poco, es verdad que hablo bien idiomas, pero en aquella época con idiomas lo único que puedes hacer es azafata o secretaria internacional, que tampoco me gusta. Entonces empecé a mirar los anuncios en los diarios y decía, hágase rico plantando champiñones. Dije, mira, esto sí puede ser, porque yo tenía un jardín muy bonito y entonces digo, voy a plantar champiñones a ver qué pasa. Bueno, con tan mala suerte que en vez de tener lo que los ingleses llaman dedo verde, tengo dedo negro, murieron todos los champiñones. Así que tuve que volver a mirar en los anuncios del periódico y había otro que decía, soy escritor, doy clases de escritura creativa. Y entonces eso me venía bien, porque es verdad que yo siempre he sido una gran lectora, porque papá lo era y desde niña he leído mucho. Y entonces, bueno, empecé a dar clases, me dieron un premio rápidamente y bueno, pedaleando, pedaleando, aquí estoy. Sin embargo, tu padre ha sido el juez más importante, tú has ganado premios, múltiples premios. Señores, no estamos hablando solo de premio Planeta, sino premios a novela histórica, premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, premio ABC Joaquín Romero Murube 2017, premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, premio Camilo José Cela de Periodismo en el año 2011. O sea, es un glosario de premios tremendos. Sin embargo, el premio que tú esperabas, el reconocimiento más importante a todos los libros que tú publicaste, porque empezaste teniendo éxito desde el principio prácticamente, era el de tu padre, pero eso no llegaba. ¿Qué pasó ahí? Tengo que volver a hacer el psicoanálisis barato. Entonces, decir que mi padre era un gran lector. Ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego clásico para leer a Homero. Y siempre decía que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes, jamás se le hubiera ocurrido perpetrar ni una línea. O sea, no quería... Decía que era un mundo como sagrado. Así que que la nena dijera que quería ser escritora era como una profanación de su territorio. ¡Qué vergüenza! Voy a pasar con esta niña. Porque nunca va a escribir parecido a ellos. Y entonces, bueno, yo empecé escribiendo para niños porque me parecía más fácil. Es mentira, escribir para niños es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, yo le mandaba a papá todo lo que escribía, silencio sepulcral. Él vivía en Uruguay, yo vivía en España. Y entonces sacaba otro libro, silencio sepulcral. Y después, bueno, tardé mucho en escribir una novela porque no me atrevía y no sé cuánto. Y dije, bueno, ya he escrito esta novela, le voy a mandar a papá. Y si ya no me dice nada, nunca más le voy a mandar un libro mío. Entonces era la época en que existían los faxes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces yo estaba escribiendo tranquilamente y de repente me dice, sería un fax muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Y era una carta de papá haciéndome como una crítica, porque es verdad que él había sido profesor de literatura, una crítica maravillosa de mi novela. Y entonces yo, bueno, más adelante he tenido críticas de New York Times, de Washington Post, de lo que tú querías. Pero nada ha significado tanto como esa carta. Qué linda. Tú escribiste un libro también con tu hermano que te valió otro premio. Sí. Y tu madre estaba viva, estaba viva y dio su opinión también acerca del libro. Bueno, estoy contando todas mis integridades. Pero vaya, ya que estoy con alguien. Sí, me agradó mucho que ustedes, tu hermano que también es escritor, se unieran, hicieran un libro de sus vivencias un poco ligado. Y la opinión de tu madre me encantó. Pues mira, es que nos queríamos presentar un premio gastronómico, porque este libro es como una mezcla, o sea, es un libro de literatura gastronómica. Y entonces mamá siempre quiso escribir un libro sobre sus experiencias, sobre todo en Rusia, porque vivir en Rusia era una locura, una cosa disparatada y loca. Tú te casaste en Rusia la primera vez. Sí, 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 es verdad. ¿Dos veces o tres? Dos veces. Dos veces y media. Ok, ok, el media ya lo entendemos. Bueno, y entonces queríamos escribir algo gastronómico, y mamá siempre había querido escribir sus memorias sobre lo que le pasaba en Rusia. Pero tú le preguntabas a mamá, bueno, ¿cómo vas con tu libro? Tenía el título y todo, se iba a llamar Pajalsta, que en ruso quiere decir, por favor. Bueno, ¿cómo vas con Pajalsta? Ah, no, 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 todavía no he empezado porque tengo que leerme las memorias de Lenin. Ah, bueno, pues nada. Dos meses más tarde. Mamá, ¿te leíste las memorias de Lenin? Sí, pero ahora me voy a leer las de Stalin. Nunca se ponía a escribir. Entonces pasaron los años, pasaron los años, y mamá en ese momento estaba bastante enferma, y decidimos que le íbamos a hacer un homenaje. Entonces vamos a escribir el libro desde el punto de vista de ella, contando sus experiencias, no solamente en Rusia, sino también en España cuando llegamos, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces escribimos el libro, tuvimos mucho éxito, porque enseguida nos dieron un premio, y una vez más le dejamos el libro a mamá. Y mamá, que no lee el libro. Que no lo lee. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días. Bueno, al cabo de, no sé, seis meses, una cosa así. Bueno, mamá, ¿has leído el libro? Sí, lo he leído. ¿Y qué te parece? Dijo, yo lo hubiera escrito mucho mejor. Ah, pero no lo hizo, pero no lo hizo. Y qué bueno que lo hicieron los años. Has tenido mucha, has tenido una carrera brillante, porque has tenido mucho éxito con tus libros. Y yo me imagino que siendo mujer, siendo latinoamericana, te tuvo que haber costado en un principio que se te reconociera. Sobre todo que tu segundo matrimonio fue con el gobernador del Banco de España. Sí. Un personaje público, y saltaste ahí a la palestra, y a las revistas del corazón. Carmen Posadas es una figura de ola, que todo el mundo la conoce de ola. Entonces, para que se te respetara como escritora, ¿tomó tiempo? ¿Fueron obstáculos el hecho de ser mujer latinoamericana y luego el hecho de estar en las revistas del corazón? Pues sí, es que además yo cometí un grave error. Porque resulta que después de escribir para niños, decidí que quería dar el salto a la literatura de adultos, pero no me atreví a escribir una novela. Y me ofrecieron escribir uno de esos libros medio humorísticos, medio sociológicos, de cómo casarse con un millonario. O cómo ser feliz toda la vida, o cosas. Pero hecho en broma, ¿no? Entonces, yo en esa época vivía en Londres, y venía, iba a España muy a menudo. Y era la época en que España, que había sido un país muy austero, ese país en blanco y negro del que hablábamos antes, estaba cambiando y todo el mundo quería ser rico, todo el mundo quería cambiar de mujer, todo el mundo quería cambiar de coche, de casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo le dije a la editorial, bueno, les voy a hacer el manual del perfecto a revista. ¡Ah, qué idea tan buena! Dijeron, qué idea tan buena. Entonces, escribí el manual del perfecto a revista, que en el fondo era un recetario en el sentido de decir, bueno, si yo quiero entrar en el jet set, tienes que hacer tal cosa. Si quieres entrar en la aristocracia, tienes que hacer tal otra. O si quieres entrar en la movida, la famosa movida madrileña. Tienes que hacer todo. Entonces, escribo el libro, el libro tuvo un éxito enorme, pero con tan mala suerte, que yo empezaba a salir con mi segundo marido, que como tú has dicho, era gobernador del Banco de España, que entre que yo era sudaca, entre que había escrito un libro que se llamaba el manual del perfecto revista, y que además él era 22 años mayor que yo, me convertí en la maravilla. La revista eras tú. Aquí le dirían chapeadora. La chapeadora eras tú, la revista eras tú. Ahora me costó mucho, mucho, que me tomaran en serio, pero bueno, por suerte ya pasó. Y saliste de todo ese mundo. Y continuaste con tu vida literaria. La hija de Cayetana es un libro sumamente interesante por la historia que arrastra de una niña negra adoptada, llevada, secuestrada, y llevada a la nobleza española en esa época. Es una historia real. Y es una historia real que indagaste profundamente, pero destacas también una parte importantísima, que es esa parte del comportamiento de la mujer en ese siglo, y cuando hacemos una comparación con este siglo, y has dicho algo que me ha llamado mucho la atención, es el hecho de, ahora quizás estamos más presas que antes, presas de la palabra, que no podemos decir, nos autocensuramos. ¿Hasta qué punto tú crees que eso puede afectar las conquistas que hemos logrado en este tiempo? Bueno, yo creo que afecta tanto a hombres como a mujeres. O sea, la corrección política nos hace autocensurarnos permanentemente. En la vida real, esto puede ser un problema, pero para los escritores es un drama. Me imagino, y ahora con el lenguaje, ¿cómo ha ido cambiando? Fíjate que están haciendo una película, en Estados Unidos están haciendo una película sobre la hija de Cayetana. Hay que decir que es la historia de la duquesa de Alba, la que sale en los cuadros, la musa de Goya, la maja desnuda, esa, ese personaje. Entonces, ella no podía tener hijos y adoptó a esta niñita, le regalaron, como si fuera que regala un gatito, le regalaron una niña, pero ella se encariñó tanto con la niña que la adoptó y le dejó una fortuna muy considerable. Entonces, es una historia muy bonita y están haciendo una película. Pero, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, para hacer el guión de la película, tienen que encontrar una guionista mujer negra, porque como trata de un personaje de color, pues la guionista también. Ahora todo es súper, súper auténtico hasta la última bota. Pero te quiero decir que es que complica mucho, ¿no? Claro, quita bastante. Bueno, pero no tienen problemas en poner a la reina de Inglaterra negra tampoco. O sea, así es de dispara todo, no nos queda más tiempo, pero para nosotros ha sido un honor y recomendamos a que hay varios títulos de libros que puede buscar de Carmen Posada, Cinco moscas azules. Esa fue la primera novela que causó un gran impacto y que le abrió ese camino. La Bella Otero, que también se hizo... Se hizo una película. Una película de la Bella Otero, Licencia para espiar. Esa es la última. Esa es la última. En 2022, mírala ahí. Licencia para espiar. La leyenda de la peregrina, de la famosa perla peregrina, que recorre la historia. Y hasta que llega al cuello de Elizabeth Taylor. Ahí está. Todos son libros de esta gran escritora, Carmen Posadas, con la que quisiéramos seguir hablando. Carmen, ha sido un placer. A mí también. Esperamos que sigas disfrutando de esta feria del libro. Quedaste muy bien impresionada. en la primera vez que fue ayer que estuviste o en el día de hoy. Ayer tuvimos un conversatorio y mañana tenemos otro a las 7 de la tarde. ¿A las 7 de la tarde? ¿En cuál pabellón? No lo sabes. Pero ahí busquen a Carmen Posadas a las 7 de la tarde mañana y esperamos volver a verte en República Dominicana, que lo haces con mucha frecuencia, pero aquí en la capital, por lo menos. Prometido, prometido. Fuerte aplauso para Carmen Posadas. Gracias, cariño. Hacemos una pausa, ya regresamos.